...en la salida de Santa Fe, te escuchamos adelante, buen día. Así es, Luis, buen día, buen día para vos, para la mesa, renovamos el saludo para toda la audiencia. Exactamente, ayer se procedió a la clausura de este lugar por no estar en condiciones al menos uno de los depósitos de almacenamiento de mercadería, donde llegó la Secretaría de Control en controles de rutina. No es que haya habido una denuncia puntual o algo, sino de los controles de rutina que realiza en supermercados, en supermercados la Secretaría de Control. Bueno, encontraron algunas irregularidades. Nacho, ¿vos estás diciendo que está cerrado ahora? Está clausurado el lugar, continúa clausurado. Estaba previsto que hoy se continúe trabajando, Luis, hasta el momento, por lo menos el personal municipal en el lugar no. Había un par de camiones afuera que se ve que venían a traer mercaderías o de alguna de las firmas que comercializan así en el lugar. Están en el exterior. Estaban los empleados en el lugar, digamos, en el playón afuera, ya que el lugar está clausurado. Y bueno, esto seguramente, si estaba previsto que se continúe trabajando hoy en la mañana por parte del municipio, en algunos minutos se lleguen al lugar para seguir inspeccionando y revisando a través de otros lugares. Es un lugar muy amplio, ¿no? Bueno, esto ocurrió ayer con el móvil, estaba Ezequiel, alrededor de las 19, 19.30. ¿Me pasan cosas, Adriel? Sí, alrededor de las 19.30 aproximadamente fue este hecho. Ahí, ¿cuál habrá sido la cantidad? Porque había un móvil adentro, un móvil afuera, y estaban esperando un camión. Mirá, no teníamos a ciencia cierta la cantidad, porque obviamente no estaban en sus primeros datos, pero ya de entrada, de entrada, se manejaba la posibilidad de seguir el trabajo al otro día. Por hoy. Por hoy. Con lo cual, imagínate la cantidad... Ahora, esto después se distribuye en un montón de lugares. Por eso. No, esto es... Esto es gravísimo. Pero además, ¿por qué aparecen alimentos que... Sin la trazabilidad. Sin la trazabilidad. ¿Por qué hay tanto estoqueo? Yo a mí me tocó, ¿no? Ahora, estoy hablando hace... Cuando empezó, digamos, los aumentos de precios en todos lados, hará cinco años más o menos, de inflación imparable, me tocó ir a un supermercado donde le tuve que decir te envasan carne de cerdo y tenía hongos, y era carne congelada. Y vos decís, ¿de cuándo está estoqueado esto? Por Dios, para que esté congelado con hongos. Claro, congelado con hongos. Ay, Dios. Y sí. Y un supermercado. Ahora, digo... Hice la denuncia correspondiente, claro. Con lo que estás contando. La mano de Dios está sobre Argentina. Porque, no sé, la cantidad de gente que debería con este nivel... Esto es Santa Fe. Preguntá lo que puede estar ocurriendo en algún otro lugar donde no hay controles como los que estás viendo ahora. Y esto es Santa Fe con controles ahora. Porque hace un tiempo atrás, no había. Y evidentemente no, porque también se hubiese visto esto. Bueno, Nacho, estamos atentos a lo que venga. Sí, 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 Luis. Estamos atentos, por supuesto. Y, a ver, recordar. Aquí no estaban dadas las condiciones de almacenamiento en el depósito. No quiere decir que la mercadería haya estado en mal estado, sino que no estaba correctamente guardada o el lugar no estaba en condiciones para guardar. Por eso se decomisa. Digo, también es muy complicado, pero no tiene que ver con las cadenas de frío en este caso. Bueno, pero si estaban... A ver, la palabra exacta, ¿qué es? El depósito no estaba... Mantener los alimentos estaban mal almacenados. ¿Qué es mal almacenado? ¿Sin frío? No, no, no es que estaban... No, porque no necesariamente... Bueno, no todos los alimentos, perfecto. No todos los alimentos. Pero digo, no es que no estaban... A ver, estaban mal almacenados los alimentos. No estaba en condiciones el depósito para almacenar alimentos. Bueno, puede haber ratas. Puede haber alguna plaga. Bueno. Pero dejar cosas en el suelo, un depósito desordenado... Puede haber cucarachas. Cucarachas. Y eso es tanto peor que perder la cadena de frío. No, por eso decía que no tiene... Con el frío, pero que sí que también es muy complicado. Hay que ver qué cantidad de alimentos se termina secuestrando en ese lugar, ¿no? Sí. Por eso estamos ahí con el móvil. Porque insisto, vos decías que desde ayer no se sabía si hoy continuaban. Estaba la expectativa de ir con un camión. Por la gran cantidad de alimento que iba a ser recomisado. Ahora, yo digo, ¿qué pasó con las anteriores? Con los lugares anteriores. ¿Ya está, digamos, vuelven a trabajar normal? Algunos están volviendo a trabajar con las correcciones del caso. Y otros... Tienen que estar encima. Es muy grande esto. Y también hay gente que mira para otro lado. Que no tiene que ver con la municipalidad, ¿eh? Yo tengo una imagen ahí de alguien que... Tiene una camioneta color azul y que va a buscar algo y se la lleva. Ya hice la denuncia también, ya lo pasé. Entonces... Es demasiado. Demasiada la corrupción que hay. Demasiada la corrupción que hay. Además, seguimos la misma. Porque seguimos... Van a ser los decomisos, pero si todo sigue como siempre... Vamos a... En cuanto, en un par de meses, volvemos a lo mismo. Bien. Cerramos acá. Un abrazo. Gracias, Nacho. Hasta luego.